Dino, ¿sabéis a esa campaña o conocéis aquella antigua campaña contra las drogas que decía Dino a las drogas? Pues nosotros decimos Dino al sistema, que es una pena. Dino, ¿sabéis a esa campaña? Dino, ¿sabéis a esa campaña? Dino, ¿sabéis a esa campaña? Acaba el arte creado No, no, no Me ocurre su puta madre Con ejemplos que he tirado No, no, no Alarquía y frío con la piel Es lo que necesitamos No, no, no Me quedo aquí otra vez